Música Iniciamos nuestra noche cultural y esta noche pues estaremos acompañando en la animación mi persona y la profesora Jocelyn, con ustedes nuestra coordinadora. Muy bien, buenas noches con todos los padres de familia, estudiantes que esta noche nos acompañan, sean bienvenidos. Hoy vamos a disfrutar de un programa literario musical. Los estudiantes han seguido preparando durante estas semanas de una forma bastante disciplinada para poder presentar un buen espectáculo para todos ustedes. Sean bienvenidos, siéntanse con mi casa. Esta noche vamos a disfrutar porque estamos celebrando el aniversario de la institución educativa J.J.O.L.A. Como buenos peruanos vamos a empezar nuestro programa entornando las notas de Rina Nacional. Por favor vamos a pedir que se pongan de pie un momento para poder empezar con la programación. Bien, entonces Rina Nacional de Perú a la voz de tres, uno, dos, tres. Gracias. Bien, entonces Rina Nacional de Perú a la voz de tres, uno, dos, tres. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Más de ti el sol! ¡Más de ti el sol! ¡Más de ti el sol! ¡Muy bien, no sé! ¡Más de ti el sol! Muchísimas gracias a nuestros estudiantes del tercer año de nuestra institución educativa que nos enseñaron presentando este formato mímico titulado AESA. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a pedir que se habla eterno. Tenemos la presentación de un todo de sexo, la nación de Vicente Fernández, estos serios. Los recíquicos son cuartas palmas, por favor. Gracias. 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 A todos nuestros invitados ya tenemos un número sorpresa que está en cargo del personal de la institución educativa aquí en José Olaya ya se están alistando, se están preparando para continuar con el espectáculo en esta noche y bueno, ellos son aquí la de comunidad nacional como digo, son puros extranjeros participan siempre y bueno, esta noche también nos ha costado caro traerlos vía Taraponto pero están presentes gracias a Dios ellos nuevamente en este escenario y muchas palmas marita roja 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 Ya lo sé. Olvídate que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché. Olví de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que vivía en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que me estás sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no te desea. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no te desea. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no te desea. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi cara, mi cara. Bien, muchas gracias, profesor Jackson y Damaris. El aventurero. Entonces, este es el aventurero de Víctor Manuel. Entonces, este... Nuestro ingeniero de sonidos suelta el audio respectivo. Nuestro ingeniero de sonidos suelta el audio respectivo. Nuestro ingeniero de sonidos suelta el audio respectivo. ¡Suscríbete! 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 más feña, fuertes palmas alumno del primer grado gran talento en ándida marinera a estas palmas tu única manera de acceder a la mesa participante a estas palmas a estas palmas a estas palmas también está recibiendo especial a la Municipalidad Distrital de Molinopapa quienes pues están auspiciando de una otra manera con vestuario y muy pronto también nos estará implementando con lo que es el tema de vestuario 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 ¡Gracias! 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 Por permitirnos que hoy estemos aquí para regalarnos algunas situaciones y que tenemos ya presentando dentro de nuestro repertorio y en diferentes presentaciones que estamos asistiendo. Así que a día de hoy vamos a hablar de la primera entrevista musical para cualquier contrato. Yo lo he escuchado al profesor Alcides o mi persona, a un señor Alcides, para que se pueda amenizar cualquier evento social. Vamos a, escuchando al deber de la profesión musical, la voz de Lucía Cómora, un tema muy impedido, muy solicitado en nuestras presentaciones, la lección T.A.B. Con ustedes, los chicos de Los Chacos y T.A.B. Hola, gracias, gracias querido público. Quiero hacer un poquito de énfasis en lo que concierne, en el nombre que pusimos al grupo. Yaptas es un vocablo quechua, y quechua viene a ser nuestra lengua originaria de nuestro pueblo profundo. Yaptas significa pueblo antiguo, pueblo que cultiva siempre las tradiciones, las costumbres, la cultura. Y nos vamos a usar esa parte para poner ese nombre a nuestro grupo, porque somos del pueblo y cultivamos lo nuestro. La música aquí en la latinoamericana es algo nuestro, algo peruano. Y por eso es que cultivamos ese nombre, nos sentimos contentos, felices. Y sobre todo a nuestro público, agradezco infinitamente por apoyarnos. Ustedes y ustedes, nosotros no somos nada. Y ahora en esta oportunidad queremos compartirlos con las cuantas canciones que venimos siempre ya compartiendo con los demás presentaciones que hemos tenido y más adelante las tenemos también. Esta canción se instituida, te gané. Los que lo saben, lo cantan conmigo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 uno de los colegas trabajadores y asimismo a cada uno de los estudiantes de nuestra institución. Aprovecho también este momento para hacer un agradecimiento especial al señor Rolfe por el apoyo con el sonido en este día y durante estos días que estamos con actividades tanto deportivas, religiosas, cívicas. Para nosotros como institución educativa es un gran honor cumplir un año más de vida institucional. Hablar de la reseña histórica, pues nos anticipaba ya el sacerdote hace un instante acerca de los valores del señor José Olaya, quien pues en honor a ello nosotros también celebramos nuestro aniversario. Hace ya 42 años que nuestra institución empezó a ponerse al servicio de la comunidad monilopampina partiendo con principios básicos y con horizontes claros plasmados pues en lo que es la visión y la visión institucional. En ese sentido se han ido egresando diferentes promociones quienes son el reflejo o el producto de las enseñanzas que adquirieron en estas aulas de sus profesores. Se recuerda con mucha remembranza a cada uno de ellos, docentes que pasaron por nuestras aulas, estudiantes que también lo hicieron y ahora son personas de bien, demostrando cada día pues el futuro que han ido forjando a base de esfuerzo, teniendo pues como un cimiento los conocimientos que adquirieron en esta prestigiosa institución. Nosotros desde que asumimos pues este lado de la dirección acompañado de la plana docente tenemos claro nuestra meta, tenemos claro nuestros objetivos, hacia dónde queremos llegar y estoy seguro pues de que con el apoyo de los padres de familia, autoridades, toda la comunidad educativa vamos a llegar a conseguir y a lograr lo que está plasmado en nuestra visión como institución educativa. En ese sentido, desearles a cada uno de los presentes un feliz aniversario y que posteriormente seguramente vamos a ir celebrando muchos aniversarios más. El deseo es de que crezcamos cada día más como personas, como seres humanos y de ello tengamos más que hablar, más que un recuerdo cuando pase el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y pues que nuestra celebración todavía no termina acá tenemos más actividades que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se han dado cita, no está el presidente de la PAFA, bueno, algún papá lo tendría que hacer. Entonces, por acá a ver si nos acompaña en nuestra cabina de transmisión para que hagan brindis respectivo. Ella está acompañándonos desde el día lunes. Muchas gracias, Gladys. Qué bonito, ¿no? Los papás, y hay muchos papás también, ¿no? La profesora Maritza, que también se la ha visto, y a todos, no de otra manera, ¿no? Bueno, pensamos contar con los 90 asociados, pero contamos quizás con el 25%, ni el 25%. Bueno, no nos preocupa, quizás habrá otras cosas más importantes, pero desde el día nos deshice el agradecimiento a todos los que hoy día nos acompañan y quizás en el próximo aniversario nos acompañen ya con un público más nutrido de padres y de familia. Sí, le agradezco. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer al director de la Plana Docente del Colegio José Olaya, por todas las actividades que ha venido realizando, por celebrarse un aniversario más de nuestro querido colegio, le digo porque también soy exalumna de este colegio. Felicitarle al director y su Plana Docente, agradecerle a los alumnos y los padres de familia y esperemos que de acá los siguientes aniversarios sean de mejor manera, con más presencia de padres, no en representación, como padre de familia y exalumna, les deseo muchas felicidades y vamos a hacer un brindis por los 42 años de vida institucional del Colegio José Olaya. Salud con todos. Bien, muchas gracias entonces a la licenciada Gráez, el Banco Ángora, como representante del Centro de Salud, y mucho mejor pues como padre de familia, asociada en esta prestigiosa institución educativa, José Olaya. Tomamos asiento. Bien, y de esta manera estaríamos ya culminando con la ceremonia cívico-patriótica, como ya le decía el director, luego tendremos un espacio de deporte, interinstituciones, y quizás también la banda nos va a ofrecer un par de melodías de su amplio repertorio, y luego pues no olvides que tenemos un almuerzo de confraternidad para todos los presentes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.